¡Hola cabros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este hermoso video previa a lo que sería la final de SWA. Estoy muy agradecido de que me puedan acompañar en este video, que nos tendrá un viaje nostálgico a lo que fue ese año 2002, conjunto con SWA. Así que muy agradecido de que me puedan acompañar. Tengo muchas emociones que prácticamente revueltas con este video y al mismo tiempo contento porque estamos en una fecha en la cual mi canal cumple 11 años. Bueno, no mi canal, sino que yo como persona ya en YouTube haciendo contenido cumple 11 años en la plataforma y estoy muy contento de celebrarlo por lo menos con lo que es SWA, que es una de las series por lo menos más exitosas que he tenido en mucho tiempo, creo, de forma personal. No había tenido tanta recepción o tantas buenas críticas con algo que por lo menos había hecho. Más fuera de mi zona de confort, como siempre digo, que es no jugando videojuegos sino que comentando y además al mismo tiempo vacilando con ustedes lo que fue SWA. Así que estoy muy agradecido del tremendo apañe. Bueno, tengo encima el agrado de presentarles a dos tremendas personas que aceptaron que prácticamente mandarle estas pequeñas preguntas y ellos me las pudieran mandar en forma de video. Pero son pequeñas preguntas pero al mismo tiempo entretenía a la vez para conocer su experiencia, para conocer sus sentimientos, lo que fue el show, hacer este entretenimiento deportivo que fue SWA. Aprovecho la distancia antes de pasar a las preguntas, de que por favor no se te olvide dejar el like si te gustó este video y por supuesto darle a suscribirte y a la campanita por supuesto si te gustó este contenido y al mismo tiempo esperar más, más y más de este tipo de contenido. Recuerda que transmito dos veces a la semana, de lunes a domingo si es posible. También tengo Instagram, Paltamoxley, para que me puedan seguir y por supuesto invitados todos a nuestra gran comunidad, a nuestra gran casa, Chathil, grupo oficial de los colinillos, pues pueden unirse y responder las simples preguntas ahí, que es como un conducto regular que hacemos nosotros. Así que únanse, respondan las preguntas y ahí van a estar siendo aceptados y compartir nuestros grandes memes junto a la comunidad. El primer luchador con historia ya en nuestro país, participante, ex participante de Masterchef Chile y actualmente en Xtreme, nuestro gran amigo perfecto Bundibon que nos ha acompañado también en otras cápsulas, por supuesto que pueden recordar ahí, les estáis dejando por supuesto la información por si quieren ver el compilado de cápsulas que salieron en el online y ahí conocer un poco más de anécdotas sobre nuestro gran amigo. El segundo, un gil de aquellos odiados por casi todo el país, weón, por su gimmick, The Motherfucking Papa Frita Slime, Lucky Buccio, nuestro gran amigo ahí que también nos acompañó con muchas anécdotas y al mismo tiempo comentando aquí en los live, así que nada, bueno, como dije, unas pequeñas pero entretenidas preguntas que nos van a acompañar en esta previa de SWBA, vamos a verlas ahora. ¿Cómo fue que llegaste a SWBA? ¿Cómo llegué a la SWBA? Básicamente fue cuando nosotros estábamos en Xtreme Lucha Libre y en el gimnasio donde estábamos entrenando había chicos que los habían llamado para participar de la SWBA. Ahí invitaron a Santiago Sangriento y a Cominiños y Cominiños de Santiago Sangriento me invitaron a mí y presentamos un proyecto y quedamos entrenando, o sea, quedamos haciendo las primeras clases para poder formar a los luchadores que querían como prototipos, tipos grandes, tipos musculosos. Así que básicamente esa fue mi llegada, nosotros estábamos en Xtreme. Hola Panta y todos los fanáticos de Lucha Libre, ¿cómo están? Yo estoy en mi templo, en el gimnasio. Mientras yo entreno, ustedes están comiendo más raqueta. ¿Cómo están? Voy a, déjeme salir. Estoy en estos minutos en Tocopilla. La pregunta es, ¿cómo llegué a integrar la SWBA? Les cuento, fue algo muy loco, muy loco. Hubo un casting buscando talentos de lucha para un futuro programa. Yo recién llegaba a Chile, llevaba un año y medio. Y había dos argentinos que estaban en el grupo. Uno era Federico Parisenti, que era Martín Ferrer, mi compañero, que fue a futuro mi compañero. Y estaba Fernando Vera, que ustedes no lo van a conocer, pero es un gran karateka de Mendoza. Y él me dijo, yo me tengo que ir porque me dedica a la política, tengo ganas de robar. Y, no, mentira, no me dijo eso, pero voy a dejar un puesto para ti. Entonces, contactarte con esta persona, Pablo Fuentes. Bueno, me contacté con Pablo Fuentes, me hizo una entrevista. Me dijo, ¿qué tal? ¿Es tu nombre? Ta, ta, ta. Me llamó tanto, Luqui Bucio, le dije, ¿sabes luchar? No, no tengo ni idea. Lo único que he hecho en mi vida es tocar el timbre y salir corriendo. Lo único que he jugado. Yo le dijo, pero si me agarras como un personaje, no te voy a dejar mal. Le digo, sí, estoy dispuesto a aprender a luchar. Me dijo, bueno, ok, me dejó irme, te contesto, la típica chilena. Le doy una vueltita y te aviso. Terrible. No hay que matarlo a veces. Y yo le mandé un mail porque yo soy de esos que joden y joden y joden y joden. Quiero que sepan algo. El burro coge por insistidor, no por bonito, para que sepan todos los papapistas que dicen, no tengo suerte en la vida, no tengo suerte. Insistan. Le mandé un mail, le dije, te propongo hacer un personaje de un argentino. Ese ruido que va en el helicóptero de mierda. Te propongo hacer un personaje de un argentino que se llame Luque Busio. Un argentino que odia a los chilenos. Y estoy dispuesto a orinar la bandera de Chile si hace falta. Obviamente que jamás haría eso. Y me dijo, me gustó. Bueno, ahí quedó el enganche del productor Pablo Fuente. Muy buen tipo, Pablo Fuente, pero de productor no sabía una poronga. Pero gracias a él entré. Así que te quiero, te quiero, Pablo, te quiero. Y bueno, empezamos a ensayar para la SWA. Seis meses ensayando lucha libre con un montón, una hilera de ego. Gente con muchísimo ego, que yo lo miraba y decía, sí, boludo, sí. ¿Dónde compran el ego? Acá hay algún local. Y me topé con gente maravillosa también. Quiero recalcar que el ego me hizo sobresalir. Gracias al ego ellos se hundieron, muchos, y yo sobresalí con mi humildad. Humildad entre comillas. Quiero destacar la gran presencia de la gente de San Antonio, que me ayudó muchísimo al lucha libre de San Antonio. Perfecto Bondi, mi profe, Franco Roa, que era de San Antonio. Había una parejita que hacía Clark y no sé quién, otro poronga, cómo se llamaba. Buenísimos, me ayudaron muchísimo. Y los quiero mucho. A Drago, muchísimo. Y lo demás. Vamos a la siguiente pregunta. Esta palta. Sí, los quiero mucho. Esa fue mi entrada a la S.O.L.V.A. Se corta. Chau. Te quiero palta. Palta. Palta, por favor, tenés que poner este video, porque si no, se olvidan de mí. Me olvidé nombrar a mi archenevigo, a dos personas que igual fueron importantes para mí. Werner, excelente. No lo nombré recién. Perdón, 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 perdón. Soy un cornudo. Y a Edgar Cohen, que... Era un desastre peor que yo. Gracias a él, yo quedé segundo del peor. Pero no importa, fue un tipazo conmigo. Fue un tipazo. Y Werner, un grande, hasta el día de hoy. Es un grande. Werner, te pido disculpas, no te nombré recién. ¿Por qué? Porque, no sé, soy un boludo terrible. Chao, palta. Gracias, fanáticos. ¿Qué puedes rescatar por tu paso en SWA? Lo que podemos rescatar de la SWA es un proceso de aprendizaje gigante. Te de cuenta que están las condiciones para que puedan armarse proyectos relacionados con lucha libre, que pueden ser serios, y que pueden... ¿Cómo decirlo? Que pueden solventarse y sirven. Y en situ te das cuenta que una escuela puede funcionar in situ. Te das cuenta que tenés la posibilidad de poder enseñar. Y no solamente eso, puedes hacer algo comercialmente viable de un proyecto que es súper underground. Además de la experiencia personal que tenía al momento de que empecé a trabajar principalmente con el faraón de los titanes del ring y aprendí mucho. Muchos de ellos. Los errores que cometimos para no volver a repetirlos. Ojalá no volver a repetirlos. Seguramente podemos repetirlos. Pero, ¿qué fue lo que... ¿Cómo podría resumirse? Se podría resumir en un proceso gigante de aprendizaje. ¿Qué puedo rescatar de haber pasado por la S.W.A.? Puedo rescatar muchas cosas, Pantay, querido Fanaturo. Cosas maravillosas. Primero, haber aprendido esta vida del mundo de la lucha. Esto es maravilloso, este show tan lindo. Bueno, lo que es luchar. Me he topado con gente maravillosa. Y bueno, gracias a eso, a mi caradurez, he tenido la oportunidad de... de estar hoy día donde estoy, en Estados Unidos, en Miami. No por la lucha. Bueno, sí, por la lucha. Porque gracias a la lucha, gracias a mi personaje odiado, gracias a lo malo que fui luchando, pero a lo bueno que fui haciendo otras cosas que nadie lograba hacer. Eran excelentes luchores, pero no lograban hacer otras cosas. Todo pasó por algo. Agarré esa oportunidad, le saqué provecho a esa caradurez mía que me dio la S.W.A. Llegué a Morandés con compañía. Llegué al cine, llegué a teleseries, llegué a documentales que hice en otros países. Y hoy día estoy en Estados Unidos haciendo cosas en Telemundo y trabajando en lo que me gusta. Todo, todo, gracias haber pasado por la S.W.A. Gracias a Chile que me abrió esa ventanita tímidamente y yo me metí con todo, con esta pelada. Y como siempre digo, no hay que tener vergüenza en la vida, hay que darle hacia adelante. Solamente tienen que tener vergüenza la gente que le roba a gente inocente. o a la gente que miente, a la gente inocente, a la gente, al hijo de su madre. Esa gente debe tener vergüenza. Pero lo demás, todo es válido. La vida es un juego. Entonces hay que darle con todo para llegar a donde uno quiere. Hay algo que quiero contarle a mis fanáticos, a vos también faltitas. Muchos me topan por las redes sociales, se topan conmigo o me topan en la calle y me dicen, oye, que has tenido suerte en la vida. ¿Qué es esto? Yo le digo, si ustedes supieran lo que a mí me ha costado llegar donde he llegado, que no he llegado a ningún lado, he llegado donde cualquier persona llega rompiéndose el culo. Nada, nada te lo regala nadie. Y todo debe ser agradecido porque nadie llega solo por mérito, solito, nadie. Es mentira. Todos necesitamos de alguien que te haga un empujoncito para llegar. Entonces la suerte, sí, sí, hay un factor, pero hay que romperse el culo, muchachos. Muchos de ustedes se están preguntando esto, qué suerte, qué suerte que, hablando de la lucha, trabajó en la WWE, qué suerte que... Ustedes también pueden llegar, tienen que romperse el orto y llegar, y van a llegar. Solamente que no se animan. Son la gente, no hablo del luchador, de todo ámbito. La gente es miedosa. Y bueno, se quedan atrás y llegan los valientes, Es así, los caraduras, los que le quieran, llaman los carrerrajas. Fantástico. Esos caraduras, esos carrerrajas, llegan donde tienen que llegar. Esto es un consejo de un pelotú de 48 años que sin ser nadie es un poquito. Y eso es todo mérito del esfuerzo, de la caradurez, de la perseverancia. Me encanta la palabra perseverancia, me fascina. Yo donde he llegado ha sido solo, 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 solo por ayuda también de gente. Nunca lo he hecho solito. Muchos dicen, mire, no te lo crees, mire, mire, solito, y me hice solito. Esta lo hiciste solo. Siempre tenés la ayuda para la que voy a sacar de la pantalla. Siempre un pelotudo que críe. Siempre tienes la ayuda de alguien. Jamás vas a llegar a algún lado solo. Sean agradecidos de la vida. Me fui en la volada, la burbuja se me subió el cerebro. Pántate, pido disculpas. A los fanáticos les pido disculpas. Corto aquí. Y seguimos con la próxima pregunta. ¿Cuál es? No sé. ¿Qué pelotudo vas a preguntar? Te quiero, muñeco. ¿Sigues dedicado a la lucha libre o algo más? Sigo dedicado a la lucha libre. No es lo único que hago. Estoy trabajando de manera personal, en particular en una empresa de alimentos para mascotas. Pero, claro, tuve un paso por MasterChef lo que me abrió las puertas de un poco de lo que es la cocina y la gente confía en ti. Tú salís en la tele y por el hecho de salir en la tele ya que hay validado ante mucha gente. Pero no es así. Los cocineros estudian por mucho tiempo o por oficio aprenden la forma en la cual trabajar. Creo que a mí me falta mucho para ser, por ejemplo, un cocinero. Pero sí me gusta mucho la cocina y... Pero por sobre todo yo soy un duchador y me gusta enseñar y me gusta luchar. Paltita se nota que... Miren, miren, esto es lo que tiene Miami. Esperen, miren, voy a... Bueno, es que no creo que lo puedan ver ustedes. No, no lo alcanza a ver. Sí, pero ahí se ve, miren. Está totalmente despejado, pero hay una nube arriba y te llueve. A ver si se alcanza a ver. Así, te voy a ir mostrando pelotudeces. Perdón. Llueve en una cuadra, en otra cuadra no llueve, es maravilloso. Bueno, en fin. Me está preguntando si me estoy dedicando a la lucha libre. No me dedico a la lucha libre. Primero, porque no me siento ya aquí. Bueno, tampoco yo era el triple mortal el que hacía. Pero igual, si me tiraba al suelo me levantaba rápido. Te he dicho mierda, te soy sincero. Les soy sincero. Estoy cansado. Tengo muchas lesiones. Recuerden que yo entreno desde los 14 años. Tengo 48. Nunca dejé de entrenar a un día feriado, aunque me vaya de vacaciones. Y sea donde sea, tenía que haber un gimnasio. Bueno, no solo hago pesa, hago mucha natación y me encanta el remo, que es lo que hacía. Remaba. En Argentina, remé muchos años. Estoy ya lesionado por todos lados. La lucha en la SWBA por inexperto y por estar al lado de gente mala leche, algunos. Tengo dos lesiones en los hombros bien. Ah, le gustó eso, la caguinera chileno. Sí, me lesionaron. Me lesionaron los hombros. Hay gente que te cuidaba, como la gente que nombré en el primer video y vernes también, adentro de la gente que me cuidaba. Pero había gente mala leche. No importa. Me chupan un huevo. Pero esos... Habían uno de la agrupación. No he hablado, Seule, allá que estamos tocando el tema lo cuento. Y que me desvíe de la pregunta pelotuda que me hiciste. Pante, igual te quiero. Un grupo, revolución... No me acuerdo. Siempre lo digo cuando lo puedo decir porque fueron ellos muy mala leche. Me hicieron bosta. Me lesionaron. Seguramente a lo mejor ven este video y se están riendo y no me interesa que se rían porque me dan pena que haya gente tan básica. Una vez invitaron al programa Morandé en el año 2008, 2009, más o menos en esa época. Revolución era... No me acuerdo la agrupación. No me acuerdo. Pero estaba un personaje que se llamaba Engranaje. Así que saquen ustedes las conclusiones. No tengo nada contra engranaje pero igual es de cómplice. Otra persona organizó ahí que me hicieran junto con los productores del Morandé. Son todos unos imbéciles. Poco profesionales. que una persona profesional hace las cosas profesionales. Y estos fueron unos amateurs totalmente. Ellos... Hay gente que... De la lucha que quieren demostrar potencia, sabiduría haciendo cosas que no se deben hacer. No sé si me explico, muchachos. Bueno, cuento corto como dice el chileno. Me hicieron... Me tenían que hacer una llave y agarrarme no sé qué y ponerme en una mesa la típica y se tiraba un mortal el pelotudo de arriba y caí y rompía la mesa. Se suponía que no se iba a romper la mesa. Hicieron todo para que la mesa se rompiera de una gran altura. No me avisaron porque dijeron... Me estaban contando a la cuenta de tres para yo poder tomar aire y que mis pulmones tuvieran aire y soportaran el quilaje. Así como te dicen a la tercera me largo. Uno, dos y se largó. Y realmente me reventó. Estuve mal. Se me fue el aire. Terminé en un... Esto como paramédico que hay afuera del canal. Ellos cagados de la risa. Yo tenía muchas ganas de pegarle un combo a todos por maleducado, por tarados. Pero me la aguanté y dije la vida se encarga. Que hoy día le vaya bien, no sé, me da lo mismo. No quiero tocar más el tema. Uno de imbéciles totales. Los quiero mucho. Llegamos a la otra pregunta. Unas palabras para aquellos que vivimos SWDA por el mega en su tiempo. Unas palabras que les podría decir a la gente que fueron fans de la SWDA o que la ven hoy día o que les trae bonitos recuerdos tan que muchas gracias porque gracias a ustedes que nos dieron tuvimos las posibilidades de cumplir un montón de sueños. De poder llegar, sentirnos realizados de alguna manera independientes de los errores que pudimos haber cometido como profesionales. Creo que una de las grandes gracias que hemos tenido como luchadores a lo largo de todo este tiempo está en que los errores y los aciertos que tuvimos en la seguridad fue un camino de enseñanza que tenemos la posibilidad de ocupar y con sabiduría para que no se vuelvan a repetir los errores y poder aprovechar esas ganancias que tuvimos. Gracias a todos los que hicieron eso posible gracias al Palta Muxley a todos los chicos que han sido parte de esto porque es súper gratificante para uno saber que algo que tiene tanto tiempo mal mirado por alguno muy bien recordado por otro haga felices a la gente si de hecho nosotros somos luchadores por eso porque nos damos cuenta que a través de la lucha libre podemos hacer felices a un montón de personas que están ahí así que muchas gracias por creer en nosotros muchas gracias por la lucha libre y muchas gracias por seguir estando así que lo que les podría decir también es que no se olviden que Bundy aplasta que también bueno ahora me pregunta falta unas palabras para los que dieron Mega la SWA unas palabras para los fanáticos primero gracias por odiarme toda la gente que se metió en el personaje toda la gente que me criticó en buenas por las redes lo leía todo no respondía porque soy anti 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 blog y anti todas esas pelotudezas pero me ayudaban a crecer a mí había pegado al personaje gente con muy buena onda me criticaba y gente envidiosa me criticaba me daba cuenta inmediatamente a los dos le agradezco todos sus comentarios la gente en la calle maravillosa por el cariño y bueno duré poco en la lucha duré nada pero fue lo suficiente para poder pasar después a lo que me gusta a mí al humor y ahí la gente ya maravillosa hasta el día de hoy había hay gente que me sigue criticando no sé por qué si es un show de televisión y la gente no lo entiende y no lo van a entender porque hay gente que tiene no sé 10 lo normal que tengamos 10 neuronas pero hay gente que nace con una y no le podés no se compran en el supermercado la neurona y encima que le gustan los pitos peor ya no le queda ninguna pero bueno no necesitamos esos pelotudos ¿no es cierto? pero el resto el mínimo el resto es muy cariños en este programa que estás haciendo vos falta toda la gente que veía tu programa yo después lo veía lo repetía o me lo contaban increíble yo trataba de meterme cuando podía a chatear y hermoso realmente emocionante ya tantos años che tantos años y con tanto cariño nada impagable impagable me emociona ah se la creyeron no si en serio obvio que emociona falta y fanático se emociona porque es muy lindo entendieron lo que era el juego mucho otros no había un grupete ¿se acuerdan el yo no sé si lo pasaron en el programa no lo sé había un Gil ya que estoy acá lo digo pero ni lo conozco obviamente quería llamar la atención se supone porque hablar mal de mí sin conocerme quería sobresalir con el nombre mío había un un papa frita pero papa papa cocida era no era un papa frita que en negocio para variantes está en youtube y si puedes nombrarlo falta genial había uno que me dice preguntaban por mí y decían nefasto un nefasto nefasto por por lo malo era yo se supone no lo malo de personaje sino lo lo malo luchísticamente luchísticamente así es luchando luchando mal luchador nefasto decía lo voy a dejar así nomás ¿quién es ese tarado no sé hacía de árbitro o presentador o manager en unos capítulos o en alguna agrupación pueden mostrar la foto muéstrenla te mando un abrazo con mucho amor y cariño vos que ni sé cómo te llamás ese que me o gordo así con panza así con panza de marraqueta y de empanada que no la vas a bajar la panza yo tengo el secreto y no te lo voy a dar vas a morir con ese neumático sé feliz cometa lo que quiero no sé por qué me atacaste así te deseo mucha suerte te mando mucho amor a través de la pantalla del Panta en la lucha libre pero al margen de eso quiero saludar a todos los fanáticos no nos vemos un pelotudazo te quiero Panta gracias por pensar en mí disfruten los comentarios de Perfecto Bandi que habla como si fuera un condenado como si fuera a morir mañana lo quiero mucho a Perfecto y ojalá volverlo a ver algún día voy a hacer dentro de poco una serie que hago de manager de lucha clandestina se van a enterar no puedo contar más porque no me dejan pero va a estar muy buena lucha clandestina y yo voy a ser el que maneja el dinero los adoro fanático los quiero mucho en serio gracias por su buena onda los quiero los quiero mucho me cerraron mi Instagram ahora estoy con uno nuevo así que lo voy a poner Panta ahí para que me sigan y jodamos por Instagram gracias Panta por la invitación los quiero mucho chao a luchar siempre con todo chao papas fritas uff tremendo videos bueno tremendos videos espero que de verdad les haya gustado esta pregunta esta respuesta que ellos pudieron darle a ustedes no olviden dejar su like si les gustó este video y por supuesto suscribirse y activar la campanita para que no se puedan perder ninguna transmisión aquí con con su servidor partida y por supuesto también seguir a los cabros con este beat de Bayer Yer que seguimos ya en estas 84 semanas y las próximas 85 que también se les viene la próxima semana oigan voy a tomar dos palabras por lo menos dos consejos que ambos luchadores dieron el primero es la perseverancia muy importante por parte de Lugui recuerden que la perseverancia es muy muy buena para poder alcanzar los logros y perfecto es el tema de hacer feliz a la gente porque así como él hace feliz a la lucha libre nosotros también somos muy felices de poder estar transmitiendo con ustedes semana a semana y poder hacer este contenido para estar compartiendo junto la experiencia de cada juego muchas gracias por todo nos vemos ahora en live de SWDA muchas sorpresas así que nada más que decir gracias por todo nos vemos gracias por estos 11 años aquí apañando más 2 2 3 3 2 4 2 1 3 3 5 6 Gracias por ver el video.